Pasemos al segundo sistema anexo a un motor agrícola. ¿Cuál seguimos? ¿Cuál quieres? O más bien, ¿cuál les parece que es el segundo en importancia? La fabricación. Si tenemos combustible, ahora tenemos que hacerlo andar ese combustible. Ya lo inyectamos. ¿Qué le hace falta? Hay que quemarlo. Hay que quemarlo y para quemarlo, ¿qué hace falta? Aire. Entonces, vayamos al sistema de alimentación de aire. De nuevo, en forma descriptiva. ¿A dónde arranca el sistema de alimentación de aire? Entonces, todo sistema de alimentación de aire. El motor ni ese le arranca con su toma de aire. En este caso, los tractorios agrícolas siempre tienen o deberían tener este accesorio, que lo que es eso es un filtro ciclónico. A ver, cuando los motores chupan aire, no chupan aire de primera. Están trabajando en un ambiente agrícola. En un ambiente donde hay polvo, donde hay humo, donde hay materiales en suspensión, que si todo eso llega a la cámara de compresión del motor, lo arruina. Entonces, a medida que va pasando, lo tengo que ir filtrando. Lo primero que tenemos acá es el filtro separador ciclónico. O sea, no es un gorrito nada más para que no alente el agua de lluvia. Aparte, para que no alente el agua de lluvia, acá adentro hay lo que se llama un separador ciclónico. Que no es otra cosa que una aletita. Es una aleta, que tiene una cierta forma de licuidad, que cuando el aire ingresa, esa aleta está montada sobre un bolillero muy livianito. Hace girar esa aleta, y esa aleta lo que hace es que, por fuerza centrífuga, el material pesado, el primer material, la tierra más gruesa, golpee contra las paredes y se cae. Acá adentro, si lo desarmáramos, lo que pasa es que donde tocamos un tornillito de esos se corta, seguro que están todos cuidados. Por estos lados, por estos laterales, ahí, donde hay una araña, ahí cae la tierra. La primera, la tierra más gruesa. ¿Ya? Todo el aire, ¿no? Porque en su vez, acuérdense, el motor está succionando. Ya está andando. Antes del filtro. A una manguera. No, porque hay que ir viendo las cosas en el caso, porque cada uno tiene su secretito. A una manguera. A una manguera. ¿Ya? La manguera de conducción. Es esta que vemos acá. La manguera de conducción. Es una manguera plástica con sus abrazaderas. No, porque si acá limpio aire, yo lo que quiero es que este aire, si acá está sucio, acá está un poco más limpio, que no vuelva a tomar muy bien acá. Que cada vez venga más limpio, más limpio, más limpio. Y va a parar a esto que vemos acá. Esto es una llave 17. ¿Veo? ¿Me ha pasado una 17? Sí. 16 o 17. Allá a la derecha, ¿no? Al lado del comprensión. Acá tenemos el filtro. Que el encargado va a separar, si esto separa el 10% del material, pero el más grueso, el otro 90 y pico por ciento, va a separar. Siempre el 2%, el 2 o el 3% sigue camino y va a parar. Acá entró el aire. Todo filtro tiene su carcasa. Por fuera del filtro tenemos todo el material sucio que va quedando. Y el filtro, ahora vamos a ver que hay dos, un primario y un secundario, lo que tienen que ir es ir atrapando todo ese material sólido. Vamos acá. A su vez, bueno, ahora se lo voy a mostrar. El filtro en su carcasa interior tiene un plástico que también trabaja como separador ciclónico. Tiene unas aletas que lo que hacen es que obligan al aire a hacer este circuito. O sea que toda la superficie del filtro funcione. Porque si no, ¿qué pasa? Entra el aire y acá, la primera parte del filtro recibe toda la mugre. La idea es que la mugre la separemos lo mejor posible, en forma helicoidal, que el aire esté obligado a hacer esto. Entonces va atrapando parejo todo el filtro. Filtro primario. Es el encargado de agarrar las partículas más gruesas. Las más gruesas. Las más gruesas serían estas. Las segundas más gruesas serían estas. Ahora vamos a ver cómo es el mantenimiento. Hay algunos filtros de estos que tienen mantenimiento, estos no. Este se puede llegar a hacer. Ahora lo vamos a ver. ¿Listo? Sí. Darío me quiere pegar. ¿Me salen? Sí. ¿Me salen? ¿Me salen? ¿Me salen? Sí. El filtro que ven acá es lo que yo les decía. El aire entra por la manguera. Golpea acá. Y no es que choca de golpe con el filtro. Porque si no el filtro tendría una buriola negra acá. Claro. Quedaría todo ahí. Entonces pega acá y está obligado a qué? A pasar por estas aletas. Sí. Entonces hace este recorrido. Y aprovecha todo el filtro. Pero es que esta le vamos a ir haciendo el mantenimiento. Esta es la idea de siempre. Hablar descriptivamente. Y después. Bueno. Aquí estamos la semana. Entonces. Sale. Filtro primario. Filtro secundario. Esto es celulosa. Esto es pana. Es una fibra más chica. Tiene capacidad de atrapar materiales más chicos. Cuando nosotros empezamos a ver que este filtro que es de pana blanca se empieza a poner oscuro. Quiere decir que este ya está medio escosido. Puede seguir andando este trator. No es que se va a romper. Pero donde yo veo esto. Es un indicador que el filtro de aire hay que empezar a cambiar. Marco el filtro me decías que no lo conseguiste. No. No importa. Lo vamos a limpiar. Lo vamos a limpiar. Pero ese hay que cambiarlo completo. El indicador es este. Cuando empezamos a ver mugre. Aparentemente del Deo hay pocas cosas acá. Compran de Corsa, de Gol y demás hay fuerza. Nada más. Después lo demás no existe. Y si en la costanera te lleno de Corsa. ¿Cuánto me huele la compra? De todo Patagona y Viedma recorrí para traer un muestrario de filtro a ver cuál funcionaba. Pues ni siquiera por catálogo. Porque lo mando. Siempre todos los filtros tienen que tener un cerramiento de goma. ¿No? Que selle lo mejor posible. Para eso tiene esa torta. Que tiene que estar bien apretada. De tal forma que lo que pase es aire en forma forzada. Y una vez que pasó. Se supone que eso ya es un material. Es un aire que está limpio. Esto que vemos acá es un filtro de aire seco. La suelta de aire va a parar a otra manguera de nuevo. Que es esta manguera. La que ya era importante. Esta es importantísima. Y vean que esta ya tiene una fisurita acá. Habría que cambiarla. ¿Eh? Por ahí está entrando. ¿Eh? Otro detallecito. Por eso era importante sacar el capó. Si vos miras así no ves bien. Eso por ahí entraría aire que es sucio. Aire como mugre. Claro. Claro. Al ser forzada la aspiración. ¿Dónde encuentra el agujero? Sí. Ahí hay vacío. Está funcionando. Entonces si hay tierra ahí. Entra 10 veces mejor por ahí que por allá por la punta. ¿Con nafta o sin nafta? No, con aire. Por favor. A ver, pasaría el paso sin tejadura. Ya que andas. A ver, va a salir el paso sin tejadura. ¡Suscríbete! La mayoría de los patrones medianamente modernos tienen esto que ven acá, este accesorio, que es un vacuómetro. Es un aparatito que mide el vacío. Vacuómetro, vacuón de vacío, tiene capacidad de medir el esfuerzo que está haciendo. Si acá hay vacío, ¿qué quiere decir? El pito ya está tapado. Si el caño está roto, el vacuómetro va a andar joya porque entra ahí por ahí. Supongamos que está todo reparado y esto empieza a marcar adentro del tablero, tiene un relojito que te muestra el aire. Si vos ves que el aire empieza a marcar en rojo, quiere decir que el pito está tapado. Aparemos, limpiamos el pito y saciamos. Y ahí sigue la cañería principal, que se une, por último, a esto que vemos acá que son los múltiples, en este caso los múltiples de admisión. Por acá entra el aire. Los múltiples de admisión tienen un diseño especial, de tal forma de que logren distribuir lo más parejo posible el aire en todos los cilindros. Si un múltiples está mal diseñado, ¿qué pasa? Todo el aire va a tender a entrar, en este caso al cilindro 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si viene acá, la mayoría del aire viene acá. ¿Cuál es el primero que se rompe? El cilindro. Porque el que le entra más aire es el que más fuerza hace. Los múltiples siempre tienen que estar diseñados por dentro, tienen todo un sistema de aletas, de tal forma que se distribuya lo mejor posible el aire dentro de cada uno de los cilindros. Y ahí termina el sistema de admisión. ¿Cómo va el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento ya lo visto. A ver, vamos, vamos, ya estamos. El mantenimiento, obviamente, limpiar el separador ciclónico, levantarlo lo más que podamos, mientras más sucio sea el ambiente en el que trabajamos. Una cosa es estar sembrándome ahí, fertilizando, y otra cosa es estar nivelando con láser, cuando hay una polvareda terrible o cosechando. Mientras más sucio sea la tierra, este caño habrá que prolongarlo, llevarlo lo más arriba posible. Pero prolongarlo y ver que el sellado esté roto, porque yo puedo prolongarlo 10 metros para arriba. Acá hay un agujero, lo mismo, el aire va a entrar por ahí, no por allá arriba. Mientras más arriba, menor. ¿Eso viene estandarizado o le podés poner...? De fábrica viene así, pero vos... Pero por eso, pero el caño con él le tenés para agregar. Tenés que tratar de poner un caño que coincida en el diámetro y cuando lo ponés que esté bien sellado, cosa que tome de arriba. No. No.